En tiempos de liquidación compartimos segmentos de moda. Fiel a su premisa de un estilo para cada mujer, Rafinata comenzó la super liquidación de temporada con estos descuentos. Anote bien, 40% de contado efectivo, 30% con débito y 20% más 3 cuotas sin interés con todos los plásticos. La camperita inflable es uno de los ítems indispensables de esta temporada y está incluida en la liquidación. Con corte de blazer es la que le mostramos, llevando debajo un conjunto de calza escocesa en una linda composición de verdes y suéter tejido. Este tapado es para vos. Paño de lana rojo con cinto de cuero, un super clásico del invierno que nunca pasa de moda. El pantalón escocés de gabardina con spandex y la remera de modal son buenos complementos. Otro tapado muy abrigado que debe irse con la liquidación. De paño de lana con recortes que estilizan y capucha. El conjunto se armó con la calza que está disponible en todos los talles, también los especiales y el suéter de pelo y lurex. Este tapadito con diseño a pie de pull bien vintage con mangas de eco cuero es soñado. Como así también la calza combinada de microtool y algodón con spandex. Acompaña la propuesta un suéter tejido con estampa de payettes. En la pasada final, el siempre vigente taller en textura de gamusa color habano. Los trajecitos son diseños únicos, no se repiten y hay desde talles muy chicos hasta el 52. Si el clima se torna lluvioso, a no dudar, el trench es un ítem fundamental. 40% de contado efectivo, 30% con débito y 20% más 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Rafinata, siempre con un estilo para cada mujer.